un argentino en Brasil. Será que levante la copa junto a Leo Messi y festejará el triunfo de la selección argentina, pero más allá de lo futbolístico, queremos ver cuál es el crimen, cuántas noticias que nos llevan a Brasil y en la mirada de un argentino en este zapping de noticias, Raúl Sánchez está del otro lado, Rubén Suárez en el regreso de Radio Latina te saluda, Raúl, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Estás por ahí, Raúl? ¿Cómo andás, Raúl? ¿Me escuchás? Gracias, gracias por el contrato ahí. No, ¿cuánto? Te escucho bien. Bueno, yo te escucho perfecto también. ¿Cuánto haces que estás en Brasil, que vivís en Brasil? Treinta y seis años. ¿Cuánto? Treinta y seis años. Treinta y seis, toda una vida, toda una vida. Bueno, el clima de la Copa América se vive, me imagino que los futboleros y las futboleras deben estar a pleno, se metió todo el tema Neymar también, pero ¿cómo se vive el clima? Ahora es nada más del arranque de la Copa América 2019. Mirá, este, yo no estoy muy por dentro de todo eso de fuchiboy, pero el ambiente... Ya me vas a explicar por qué, porque tu pasión es otra. Sí, 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 por eso. Pero no, pero no te digo del dato futbolístico, te digo del clima, me imagino que son muy futboleros ahí, esperando la Copa América. Sí, 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 por eso te digo, cuando hay este tipo de eventos, enseguida cambia todo acá. Sí, ¿no? Empieza aquella cosa de una fiesta, hoy siempre es una fiesta. Siempre es una fiesta. Y se nota en la calle. Y se nota, siempre se vibra mucho. Claro. Y se nota, se nota, se nota. Más, yo no vivo en Río, justamente, pero es el Río de Canero, ¿eh? Sí. Todas las zonas como Copa Trabajo, Cazobo, Flamengo, se vibra mucho todo eso. Los bares, se llena, la gente festeja mucho. No será la cantidad de argentinos que recibieron allá por el Mundial, que fue 2014, ¿no? El Mundial de Brasil, sí, por el 2014. Pero no hay, acá mucha expectativa de viaje de argentinos no hay al momento. Cuando se consultan las compañías, sí hay muchos que consultan, muchos que van a esperar el avance de la selección argentina. No es un Mundial, es otra la selección también. No hay tanta expectativa, pero ¿quién te dice de que te vas a encontrar y que luego, más a las sedes, ¿no? Donde juegue la selección argentina, haya algún furor y si Argentina avance y lleguen. Y lleguen argentinos a Brasil, que le ponen un condimento también, se nota el argentino cuando llega a Brasil, ¿no? Sí, se nota en todos lados cuando llegue el argentino. Y yo no vivo en mi profesión porque mucha gente de Argentina viaja y nos encontramos unas veces por año en los eventos oficiales, las argentinas siempre son destaque. Acá también, acá también, hay una buena onda, buena onda, tanto Argentina con los brasileños como los brasileños con Argentina. Durante muchos años, 20 años atrás, 30 años atrás, se creaba una rivalidad muy muy fuerte, era aquella cosa, ¿no? Sí. Pero ahora no, todo eso cambió, claro que está el fanatismo del fuchibol, pero Argentina es muy respetable acá, ¿viste? Sí. Muy respetable. ¿Cómo te va, Raúl? Rodrigo Portozoi, ¿cómo estás? ¿Cómo? Rodrigo Portozoi, ¿cómo te va, Raúl? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Mirá, ahí estábamos repasando que ahora vamos a dar información de la selección que está hospedada allá en la ciudad de Salvador de Bahía, después va a ir a Belo Horizonte contra Paraguay y después cierra contra Catar en Porto Alegre. Sí. ¿Dónde se va a sentir la localía de Argentina, este, haciendo una referencia a estas tres ciudades? Pienso, pienso que Porto Alegre. Claro, ahí se va a sentir fuerte. Lo más, lo más cerco que tenemos de, 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 de toda Argentina, ¿no? ¿Hay argentinos viviendo en aquella zona o, o, obviamente que estará. Ah, ya, 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 ya. Hay mucha gente en Porto Alegre, claro. Ustedes argentinos en muchos lugares. Mirá, yo, yo, yo vivo en Cabo Frío. Sí. Y Búzios, que está al lado, que está a diez kilómetros, prácticamente es de, de familias argentinas. O sea, Búzios lo hicieron argentinos. Sí. Y argentinos hoy hay en todos lados. Pero entre Bahía y, y, y Porto Alegre, te digo que Porto Alegre debe tener mucha más colonia. Qué linda zona. ¿Con qué temperatura estás ahora, Raúl? Aproximada. ¿Ahora? Sí. Y ahora estoy acá tirado del Shazai y disfrutando de una noche fuera de su maravilloso. Qué lindo. Acá estamos con lluvia, nublado. Te comento, es un paraíso. Sí, ¿no? No, estas áreas son muy especiales, ¿sabes? Sí, sí. La verdad que yo viví en muchos lugares, pero un lugar como este con el clima y, y este, es un pedacito, como les digo, es todo un pedacito del paraíso. Claro, muy bien. Y a disfrutarlo. Tu, tu deporte... Tu deporte, acá me marcaban en producción, es taekwondo, ¿es correcto? Sí, sí. Soy maestro de taekwondo. Yo traje un poquito la ITS acá a Brasil. Ah, mirá qué bueno. Esa federación tan fuerte que tenemos en Argentina, que somos los primeros en el mundo en Argentina. Sí, sí, sí. Traje esa profesión. Y bueno, no vine con la idea de dedicarme a eso, pero empecé a dar clases, porque era lo que amaba, siempre amé. Y bueno, uno va a crecer, y va pasando la vida, y ya son 36 años con taekwondo. ¿Y te ocupás directamente en eso? 36, en realidad. Claro. ¿Y tu ocupación es directo con eso? Sí, sí, formé la federación. Muy bien. Tengo la honra de ser el presidente de la Federación Brasileira. ¿Y qué dicen que sea un argentino el presidente? ¿Y qué dicen que sea un argentino el presidente? Sí, no le gusta mucho. No le gusta. Es verdad. Algunos no les gusta nada. Bueno, Raúl, a seguir disfrutando de Brasil, que ya tenés toda una historia en ese lugar. Te agradezco la materia. Bueno, abrazo grande, y ojalá que sea con Messi levantando la copa. Y hacernos un lugarcito. Si vamos a la Copa de América, pasamos... Cuando quieran. Algún lugar ahí, ¿qué tal es una posadita? ¿Dónde podemos ir? Somos 28. Claro. No, mentira. Raúl, abrazo grande. 28 no va en casa. 4 va. Abrazo grande. Así que...